Hoy voy a subir un super video donde te voy a decir cuáles son los rasgos conductuales que debes de tener para poder sostener una relación sana a largo plazo. ¡Vamos! Muchos hombres me preguntan, Alejandro, ¿qué se requiere para sostener una relación en el largo plazo? Muchos hombres entran a relaciones, entran bien en la posición de poder, en la posición de premio, hay respeto, hay admiración, evidentemente hay atracción, tienen una vida sexual activa y con el tiempo se van despolarizando. Lo que quiero que entiendas es que sostener una relación de largo plazo no es tan complicado si vas comprendiendo los elementos que debes de mantener para que la relación no solamente se sostenga, sino que el respeto, la admiración y la atracción vayan creciendo paulatinamente conforme va madurando la relación. En el entendido de que de todas las relaciones interpersonales presentan conflictos. La vida presenta conflictos, desafíos, y estos conflictos o desafíos nos pueden llevar en un proceso involutivo o en un proceso evolutivo. Si tú quieres sostener una relación de largo plazo, funcional, debes de comprender ciertos principios que son imperativos y son importantísimos. El primero de ellos es el hombre debe de mantenerse en la posición de premio o en la posición de más uno, en la posición de poder, de control. Hay una gran cantidad de hombres que me piden consultorías y me dicen Alejandro, ¿cómo hago para que no se vaya con otro? Alejandro, ¿cómo hago si voy a una discoteca para que no se ponga a bailar con otro? Alejandro, ¿cómo hago para que me responda? Porque ya me está dejando de responder. Y en ese momento, el hombre ya está en la posición de que ella es el premio. Y les cuesta muchísimo trabajo a una gran cantidad de hombres comprender que el hombre, por orden natural, va en la posición de poder o de premio. Y no nada más ocurre en relaciones interpersonales de humanos. Todo lo fenoménico en términos de naturaleza femenina tiene condiciones hipergámicas. En los talleres que doy de Mentalidad Alfa, les dejo ver, como una de las tareas, la película del rey león en términos de masculinidad. Tú te imaginas al rey león diciendo Oye, pero si se va la leona, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que no se vaya? Evidentemente no. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque la leona lo admira. Porque él es el rey. Él tiene un reino. Evidentemente tú no eres el rey león, me queda claro. Ni yo. O sea, no somos un animal. Pero es una analogía. Cuando una mujer admira, respeta a un hombre, quien tiene miedo de perder la relación, es ella. Y en el 100% de los casos, bueno, no voy a ser totalitario, pero muy por arriba del 95% de los casos, la mujer entra a una relación porque lo admira. Quitando que una mujer entre con un hombre porque tiene mucha fama o porque es una gold digger y este hombre tiene mucho dinero, en la mayoría de los casos, la mujer entra a una relación porque respeta al hombre, admira al hombre y lo ve en la posición de poder. Generalmente el hombre, dentro de la relación, se va despolarizando, va perdiendo rasgos de carácter, de personalidad y comportamiento que eran atractivos y se vuelve un hombre de ser emocionalmente atractivo a ser un hombre emocionalmente no atractivo. ¿A qué me refiero con ser emocionalmente atractivo o no atractivo? Bueno, el hombre entra a la relación siendo seguro, se vuelve inseguro. Entra a la relación teniendo una vida social activa, siendo divertido y se vuelve aburrido, se vuelve predecible, entra en una relación de monotonía. Cuando esto le suceda a un hombre y se va volviendo inseguro, predecible, no pasa las pruebas de congruencia, se vuelve celoso, pierde valor social, etcétera, se va rompiendo la balanza de inversión. Es decir, el hombre empieza a perseguir más a la mujer y la mujer sube a la posición de poder. Y entonces, la mujer percibe al hombre hacia abajo y por términos hipergámicos, lo que le pasa por la mente es puedo conseguir algo mejor. Este hombre me está rogando, este hombre me está suplicando, este hombre me está tratando de convencer con cenas, con viajes, con vinos caros, con poemas, siendo excesivamente meloso, está hiperdisponible, se está saliendo de su propósito, es decir, me estoy volviendo el punto focal de su vida, ya no es el punto focal ni él, ni su proyecto propósito de vida. Se despolariza la relación, la mujer pasa de estar buscando el amor y la libertad a que el hombre empiece a buscar el amor y la mujer empiece a buscar la libertad. Hay una inversión de polaridad. El hombre en términos generales se vuelve mucho más femenino y la mujer en términos generales se va masculinizando. ¿Por qué pasa esto? Por una incapacidad de poner límites de manera clara, firme y amorosa, por una incapacidad de pasar las pruebas de congruencia, porque el hombre pierde su marco de realidad. Es decir, cuando él era el punto focal y prioritario de su vida y su vida era lo más importante, la mujer lo percibía como un hombre de alto valor. Cuando el hombre se despolariza, deja de tener una energía sexual potente, deja de ser atractivo, deja de ser masculino y la mujer se empieza a alejar y alejar. ¿Y qué pasa? Conforme más se aleja la mujer, el hombre más se despolariza, se va volviendo más inseguro. Hace poco di una consultoría y me decía un hombre, Alejandro, fui a una taquería con mi pareja, llevamos muy poco y literalmente llevaban un par de meses. Me dijo, y ella en la taquería se le quedaba viendo a un hombre que por cierto este hombre iba con su familia, iba con su esposa, novia y con su hija, bebé. Y esta mujer en lugar de estarle poniendo atención a su novio, puso la silla, él me lo contó viendo al hombre que iba con su familia. Me decía, ¿qué haría un hombre alfa en ese caso? Y mi respuesta es, estás planteando la pregunta incorrecta. Al hombre alfa quien tiene miedo de perder la relación es la mujer porque el hombre se encuentra en la posición de más uno. Tú te imaginas que llega James Bond, conoce a una chica en un casino y de repente van a una taquería y que la chica diga, no, pues voy a poner la silla para otro lado y me voy a poner a ver a un hombre que por cierto viene con su esposa y con su hijito o su hijita. Evidentemente no, no le pasaría. Ahora, en dado caso de que le llegara a pasar, bueno, pone un límite de manera clara, firme y amorosa. Este cuate me dijo, me aguanté y me aguanté y me aguanté y me aguanté y cuando nos subimos al coche exploté y le dije, oye, yo ya te había dicho que eso me parece una falta de respeto y estoy súper enojado. Cuando una mujer toma control o dominio sobre un hombre, esa relación se puede dar por terminada. Es una bomba de tiempo. Ahora, tienes que entender que la mujer va a poner a prueba a su hombre y que el hecho de que una mujer ponga a prueba a un hombre es un acto profundo de amor porque es un acto profundo de amor porque el hombre crece a través del reto, el hombre crece a través del desafío, no es como la mujer que crece a través de la alabanza. La energía masculina crece a través del reto e inconscientemente la mujer lo sabe. Cuando una mujer te hace una prueba de congruencia, lo que está buscando es que la pases. Ni siquiera lo hacen de forma consciente en la gran mayoría de los casos. La mujer pone a prueba a su hombre para sentir como lo expone David Deida en el camino del hombre superior para sentir al Shiva, para sentir la energía masculina del hombre, para darse cuenta que ese hombre es lo suficientemente independiente emocionalmente para no sentirse afectado ni lastimado. Si tú vas comprendiendo esto, vas a evolucionar dentro de una relación. Tienes que aprender a afrontar conflicto de manera estable. ¿A qué me refiero a afrontar conflicto o pasar las pruebas de congruencia de manera estable? Hay un error gravísimo de los hombres creyendo que poner un límite es enojarte y poner un ultimátum a la otra persona para que se comporte como tú quieres por tu debilidad emocional. Eso no es poner un límite. Poner un límite no es gritarle o decirle a mí no me haces eso porque se me hace una falta de respeto, porque en ese momento se va a dar cuenta que tiene control y dominio sobre tu estado emocional, lo cual es un rasgo conductual de debilidad y no es un rasgo atractivo. Si tú verdaderamente quieres mantener una relación de largo plazo, solamente tienes que comprender que debes de mantenerte en la posición de premio. tienes que mantenerte en la posición de liderazgo. Las pruebas de congruencia únicamente las vas a poder pasar cuando verdaderamente tengas independencia emocional y lo que te diga alguien te resbale. Hace no mucho alguien me puso aquí en el canal un comentario de Alejandro es un vendehumos y no sé qué y me dio un poco de risa pero dije bueno cómo se encontrará este hombre que si este canal le parece una porquería se meta a ver algo que no le gusta. O sea yo no me imagino buscando cuál es la peor película del cine para ir a meterme y después criticar al director se me daría una pérdida de mi valioso tiempo y le contesté espero que te encuentres bien hermano bendiciones y si quieres evolucionar te recomiendo que leas este libro pero se lo dije con la mejor de las intenciones y por qué hago eso porque verdaderamente su opinión no va a cambiar el concepto que tengo sobre lo que estoy haciendo dentro de una relación te va a pasar lo mismo te van a retar te van a tratar de mover emocionalmente pero no es para que te lo tomes de manera personal simplemente simplemente está viendo que si te empuja un poco emocionalmente qué capacidad tienes de mantenerte lo suficientemente enraizado plantado centrado en tu centro emocional de estabilidad y si eres un hombre relajado divertido buena persona te quieres quieres al entorno pues desde esa energía vas a contestar no te lo vas a tomar a pecho no te vas a defender no te vas a justificar si hace un comentario negativo sobre ti sobre lo que quieras pues no lo vas a tomar como una ofensa sino como algo que te están haciendo para empujarte y vas a responder de manera centrada relajada divertida juguetona en la película del rey león hay una escena que a mi me gusta mucho cuando el cachorro desobedece al padre y se va a conocer el cementerio donde viven las hienas que es el cementerio de los elefantes y entonces este periquito o un tucano no sé qué es le va a avisar al rey león que su hijo está en peligro y que Nala está en peligro que es la cachorrita leona y entonces llega el rey león cuando las hienas van a atacar al cachorro y de repente lo defiende usa su fuerza defiende a los cachorros y bueno no pasa mayores y al día siguiente van caminando de espaldas en un atardecer y el rey león le dice a su cachorro Simba lo que hiciste fue indebido pusiste en riesgo tu vida y peor aún la vida de Nala pero se lo dice más o menos en esos términos no le dice pinche cachorro no es posible por tu culpa me tengo que pelear si lo vuelves a hacer no eso no es carácter en ese momento el cachorro tendría dominio emocional sobre su padre él con todo el amor y con todo el centro emocional le pone un límite establece que la conducta que tuvo fue una conducta indebida y el cachorro recibe esa energía de fortaleza del padre y le dice papá pero tuvieron más yo lo hice porque soy tu hijo y yo no tengo miedo y el rey león le dice yo tuve miedo miedo de perderte vulnerabilidades de la masculinidad no le dice ay sentí que te iba a perder no 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 o sea es un es una analogía es una referencia es un ejemplo de estabilidad emocional que es algo sumamente atractivo oye escucho a creadores de contenido decir si te va mal en el trabajo la mujer te deja falso falso obviamente si te va mal en el trabajo y llegas ay me está yendo mal en el trabajo necesito que me apapachen pues obviamente te van a dejar pero si le dices mi amor estoy teniendo conflictos laborales vamos a tener que hacer un ajuste en las finanzas hay un supermercado donde podemos conseguir la carne y las verduras mucho más barato voy a redoblar esfuerzos y estoy totalmente seguro que esta situación me va a hacer crecer como hombre y que nos va a ir mejor como familia la mujer te va a respetar y admirar están confundiendo la falta de carácter y la debilidad expuesta sobre no puedo no lo voy a lograr esa debilidad es repulsiva para la mujer pero la mujer apoya a un hombre en las buenas y en las malas cuando en las malas el hombre sigue siendo hombre cuando un hombre se va despolarizando se pierde el respeto se pierde la admiración se pierde todo y entonces es cuando al hombre lo abandonan si tú dentro de una relación sigues manteniéndote relajado con carisma siendo un buen ser humano teniendo inteligencia social que son rasgos que te hacen crecer a ti como hombre que verdaderamente te convienen la mujer va a querer estar contigo todos estos rasgos de los que estoy hablando los abordamos a fondo en el taller de mentalidad alfa vemos técnicas de liberación emocional y el taller arranca el día de mañana a las 7 de la noche y hay un descuento que viene en el link de la parte de abajo ahí viene el código de descuento todavía puedes inscribirte y los primeros 100 hombres que se inscriban van a recibir en físico en papel mi nuevo libro hombre magnético donde hay años de trabajo para que puedas comprender cómo volverte un hombre más seguro más estable más relajado más masculino trae un apartado de juego de texto maravilloso y te aseguro que con ese libro y un poco de práctica vas a volverte un hombre magnético dejo el link en la parte de abajo y recuerden solamente los primeros 100 hombres el libro va totalmente gratuito si vives en México si vives en cualquier otra parte del mundo tendrás que pagar los gastos de envío deja tus comentarios y te veo muy pronto crack